No toco nada, no toco nada Joder con el despegue automático, me toca los cojonos Venga Hostia, ha matado a alguien ahí Hay un trozo de chatarra, eso es que alguien ha reventado Mira cuánto tráfico hay A ver, pero cuántos están muriendo aquí, me cago en 10 No, 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 no Pero qué cojones pasa aquí Pero si esto parece una casa puta Joder Qué cojones le pasa a ese ¿Vas a salir de una puta vez o qué? No, me quedan dos minutos, todavía me van a Me van a joder vivo Y estoy en plan automático, cómo acabando la estación No, no, si me queda un minuto y medio ya Sí que cojones le ha salido Me cago en la puta ¡Gracias! Si esto no es de nave, ya veo que alguno es reventado, pero ¿cómo están? ¡Oye, me queda un minuto! ¡Oh, menota! ¡Gracias! 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 Ya, si no puedes salir, tienes el motor automático. Si no puedes salir, pero no tienes que ir a salir. Ya, si no puedes salir, no tienes que ir a salir, no tienes que ir a salir, no tienes que ir a salir. Ya, si no puedes salir, no tienes que ir a salir, no tienes que ir a salir, no tienes que ir a salir. Ya, si no puedes salir, no tienes que ir a salir, no tienes que ir a salir, no tienes que ir a salir. Ya, si no puedes salir, no tienes que ir a salir, no tienes que ir a salir. Ya, si no puedes salir, no tienes que ir a salir. Gracias. This is a no-fire zone, Commander. Store your weapons. You can't see it. You can't see it. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!